José Luis Varefisa es gran amante del Museo del Prado. Fue uno de sus patronos en el año 1980 y en el año 1986. En enero de 2013 decidió junto con su familia hacer una donación muy generosa al Museo del Prado de 12 piezas de arte antiguo, muy interesante. Hay tres de época románica ya avanzada que en algunos casos señalan la transición ya al protogótico. Un frontal que es del maestro de Yusá que nos enseña el Pactocrator y una serie de escenas de un pintor que pertenece al crílculo del maestro de Yusá pero que es muy singular por el manejo que hace del color. Otra pintura mural también catalana que no teníamos representada ninguna pintura mural catalana pues procede de San Esteve de Andorra. Es un tema con el que se inicia la pasión de Cristo, el lavatorio y es una obra también de transición. El artista muy influido por el mundo bizantinizante pero también tiene influencia probablemente del mundo renano y hay ya un cambio, una introducción, un interés por la luz, por los cambios de colores que inicia ya el mundo del gótico. Y una tercera pieza románica que es el frontal de Arnedillo en La Rioja, no queda ningún otro y también marca esos inicios porque ya no sigue la fórmula del frontal tradicional con una figura que es la titular en el centro y una serie de escenas distribuidas en dos registros a los lados sino que son dos escenas superpuestas formando el tema de la adoración de los magos y la presentación de Cristo en el templo sobre arcuación, no solamente eso, sino que no se limita a poner cada uno en una arcuación sino que algunos de ellos invaden el espacio que está a su lado teniendo una noción del espacio completamente distinta ya marcando lo que va a ser el inicio del gótico también. O sea, son tres piezas muy interesantes dentro del románico. En cuanto al gótico, en la adoración nos ha llegado una pieza capital que es la Virgen de Tobet. Es una pintura italogótica, está atribuida a Jaume Serra y no es tan interesante por lo que supone el tema de la Virgen de la Moindad. Nosotros no tenemos ninguno en el Prado, sino porque es muy importante históricamente. Es un documento histórico singularísimo. Y los donantes son Enrique II de Trastámara, que va a ser rey de Castilla, pero ya va coronado, y su hijo, don Juan I de Castilla, también coronado, y su mujer, Juana Manuel, y su hija. Esta obra se piensa por la estética, por las características del estilo, por todo, que se hizo entre 1359 y 1362. En ese momento él no era rey, pero ya se había auto-mencionado como rey. Y entonces esto es como si fuera una propaganda política, un documento en el que él se enfrenta a su hermano desde Aragón y se autopoclama como rey. No solamente por sí mismo, que es hijo bastardo de Alfonso XI, sino porque se ha casado con su mujer, Juana Manuel, que es la nieta de Alfonso X el Sabio, por una rama, y la bisnieta de Fernando III el Santo, por la otra. Es un personaje, por tanto, singular. El primer retrato que tenemos como orante de un rey en esta casa en la que la colección real es tan importante y ha sido una aportación muy interesante. Dentro de las obras de arte gótico es importante también el artesonado y el retablo del maestro de Torrada. Es un retablo baragonés prácticamente completo del estilo gótico internacional, pero de un maestro singular, muy original, y es un artista que todavía tiene una tradición dependiente aún de algunos modelos italo-góticos, pero es tan original en iconografía que tiene en la predela la única composición del Camino del Calvario que yo conozco en que la Virgen sostiene la cruz de Cristo a la manera bizantina, cubriéndose las manos con el manto. Y otros elementos originalísimos en cuanto a la composición, que tiene un aire totalmente personal. Y también el destacadísimo retablo de relieve de fines del siglo XIII, nos muestra a San Juan Bautista sin la imagen habitual, con unas formas que recuerdan el arte de las cantigas, con sus formas acastilladas de cada uno de los casamentos, acogiendo a las figuras, y es una pieza también singular y capital por lo escaso, que es que prácticamente no queda. No podemos olvidar las dos tablas procedentes de la predela de un retablo de Pedro de Rubete. Pedro de Rubete es la figura clave de los inicios del Renacimiento, en la Corona de Castilla. Es un tipo de obra que nosotros no teníamos, un tipo de obra en la que representa medias figuras de esos personajes con esa potencia, con esa fuerza, casi como retratos que evocan las obras que había hecho en Urbino. También es Diego de la Cruz. Pintor hispano-flamenco, que es la figura clave del hispano-flamenco burgalés, y que colabora con Gil de Siloé. Precisamente de su colaborador tenemos una escultura, porque no son solo obras de pintura lo que nos ha tomado, aunque son fundamentales, también hay esculturas como esta virgen con el niño de Siloé. Viendo la importancia y la generosidad de José Miguel de Fisay y de su familia, el patronato decidió que se le dedicara una sala en donde se reúnan todas las obras de pintura medieval y hasta comienzos del Renacimiento que han formado alguna vez parte de su colección. Y allá se han incorporado también cuatro depósitos a largo plazo que son propiedad de la familia Marefisa, cobijadas bajo el artesonado, constituyen una especie no de isla, sino de península, en el corazón no solo del edificio Villanueva, sino del lugar donde se ha colocado la colección de pintura española, desde el medievo, desde el románico hasta el Renacimiento.